En España, Guillermo Varela va a ser candidato a la presidencia de Peñarol, Generación 129 es el movimiento, trajo saco verde y está cumpliendo 52 años en la jornada de hoy, así que, felicidades. Gracias, gracias. Gracias por el espacio y por la torta que me han prometido en producción. Pero eso prometen, pero nunca cumplen, así que... Son épocas electorales, ese es un ejercicio muy cotidiano. Bueno, a ver, sos el tapado de la elección, porque hay algunas en cuenta que te tienen bien posicionado, pero ¿te la crees que puede ser el presidente? Esta es una elección que no va a tener mayorías, es una elección bastante parecida a la pasada, recuerden que la pasada Barrera salió con un 35% y Rublio y Areco llegaron casi a un 30%. Esta elección se parece bastante a esa, de hecho en las encuestas que hay, el piso del oficialismo volvió a bajar un poco, históricamente el oficialismo siempre tiene el 30%, haga lo que haga. En esta elección estaba en un 28%, con lo cual los que estamos con 20% o 21% o 22%, dependiendo, estamos hablando de un par de cientos de votos de diferencia. Entonces sí, nosotros estamos confiados, sobre todo en el crecimiento de la generación y del grupo, estamos recibiendo muchísimos adeptos, tenemos 1.200 socios registrados que nos prometen compañía, vamos a ver si después nos votan, y tenemos 100 personas trabajando. Pero Guille, a ver, yo prendo la tele, ¿no? Prendo y digo, ese muchacho saco verde, candidato a presidencia de Peñarol, mirá, de repente no te conoce, ¿por qué te tienen que votar? A ver, nosotros... ¿Tenés plata, sabés de fútbol, o sos hincha de Peñarol? ¿Cuáles son los motivos? Te digo para que vos puedas convencerlo de que tenés la oportunidad. No, no estamos votando un gerente de una financiera, así que el tema del dinero no tiene que ver con las personas, tiene que ver con los procesos y con la gestión. Lo que está pasando ahora en Peñarol es que actualmente todas las ofertas electorales, todas las propuestas que tiene el socio, son los mismos dirigentes actuales de hoy, los mismos. De hecho, todos los consejeros, el vicepresidente, el secretario general del club, menos Ruibal y Barbieri, el resto son los mismos. Entonces... Los que dicen que van a cambiar a Peñarol. Pero es increíble, porque no sé qué les parece a ustedes como analistas, pero es como escuchar a vendedores de cigarrillos hablar que van a ser respiradores artificiales. Ahora, perdón, Varela, cuando alguien llega y se postula a una candidatura, dice, por ejemplo, hay gente que dice, traigo a Aguirre, el otro dice, traigo a Angochea, el otro dice, voy a hacer de Peñarol tal cosa. ¿Qué va a hacer Varela si es presidente de Peñarol? ¿A quién va a traer? ¿O qué es lo que piensa? Porque eso es fundamental para que el socio lo... Mirá, Alberto, nosotros creemos que esta es una elección para presidente. No es una elección para elegir un director técnico. ¿Y qué, pero el presidente? Esta es una... ¿Qué le va a dar? Porque el otro lado está el socio. El presidente, cuando el directorio del canal elige el gerente general, no le pregunta qué periodista va a traer para qué programa. No sé, no sé. Bueno, si lo hace, lo hace mal. Primero tiene que gestionar el canal como un todo, un proyecto, un objetivo. Me gustaría traer a Keman, que iba, bueno... Bueno, pero vos porque estás fuera de... No, 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 me gustaría traer a Román. Cualquiera lo haría. Lo que quiero decirte... Un gerente puede opinar como no va a opinar. Lo que quiero decirte es que estamos eligiendo un presidente que tiene que presentar un proyecto de gestión, tiene que tener un diagnóstico correcto, no el que tienen mis compañeros, que parece que nada hubiese ocurrido en el club. Tenemos los peores tres años a nivel de... Los peores tres años no, ojalá fueran solo tres años. Los peores 15 años en la historia del club. Esto no es una opinión de Varela o del televidente. Es un dato empírico. Nunca estuvimos tan mal, midas como midas a Peñarol. Localmente, en cantidad de contratos, en pasivo, en copas internacionales. El club es un desastre. Si vos no tenés un objetivo claro, un proceso, profesionalizar, dejas de improvisar y te manejas por fuera de la política partidaria. ¿Cómo es posible que mis colegas ya hayan elegido el técnico? El técnico lo elige el consejo directivo de Peñarol y el presidente. De común acuerdo. Juan Pedro acaba de decir ahora que no va a acompañar a Pablo Bengochea como técnico. Ya tenemos un problema el 6 de diciembre. Juan invitaba a trabajar el 7. Juan, yo estoy el 6 de diciembre para trabajar en Peñarol. Necesitamos urgencias. Entonces... Pero un perfil usted debe tener, Varela, me imagino. El técnico del club lo elige el director deportivo. En conjunto. ¿Y quién es el director deportivo con Varela? El mismo speech. Nosotros no vamos a anunciar en la campaña electoral quién es el director deportivo. Porque es una decisión de Peñarol, no de la política partidaria. Pero lo tienen, más allá de que sea una resolución, Guille, del directorio. Lo tienen conversado, lo tienen apalabrado. Tienen una lista de nombres, tienen él indicado. Pero apalabrado en el sentido, en el caso que nosotros seamos gobierno del club, con este plan, con estos objetivos, con esta forma de trabajar, y con esta forma de medir tu trabajo y el del club. ¿Vos vendrías? Sí, ok, listo. Nada más que eso. Porque el resto de los colegas que ya cerraron... Bueno, hoy Fede le preguntó a Juan cuánto va a ganar Diego Aguirre. Yo no lo sé. No sé cuánto va a ganar Pablo. No sé qué proyecto presentó. No sé quién es el técnico. Hacer eso en campaña electoral es refugiarse en la gloria del club cuando no corresponde. Lo que tenemos que hacer los dirigentes ahora es mostrar cómo vamos a dirigir el club. Y después sí, si queremos, apoyarnos en algunas ideas. Pero estar sacrificando la gloria del club para un beneficio político partidario, la generación no. Vos para muchos sos una persona nueva en la política del club. Si bien has estado de alguna forma vinculado en años anteriores, o sea, tu nombre se dio a conocer hace pocas semanas atrás. La gente, el socio de Peñarol, te debería votar a vos por descarte porque los otros que están en la vuelta hoy forman parte del consejo directivo y no les convencen. Tiene que haber un componente de descarte porque yo me presento a las elecciones por ese mismo descarte. Cuando faltaban dos, tres meses y entre nuestros amigos decimos ¿y ahora quién votamos? Porque si la oferta electoral es más de lo mismo y lo mismo corriéndose de lugar y ahora uno va de acá que era vicepresidente este y ahora va vicepresidente este y este se mueve para acá. Entonces dijimos, listo, necesitamos presentar un plan diferente. Tenemos un diagnóstico totalmente diferente a los actuales consejeros. Tenemos una forma de trabajar radicalmente diferente a los actuales consejeros. Basta de improvisaciones, basta de compra de jugadores, paquetes que uno nunca sabe cómo llegan al club. Basta de cuartizar contratos. Y leemos la actualidad del club con mucha preocupación. Estamos en un momento de Peñarol donde la pelota nos pega en la cara, nos cobran penal, perdemos el partido y no pasa absolutamente nada. Y vos ves que la energía que gastan mis colegas es la lucha esta de sunitas y chiitas que hace nueve años que gobierna el club, esto de estoy contra este, o vení conmigo, votá conmigo, entonces vamos contra este. Todas las invitaciones que recibí, Diego, a participar con uno de ellos, cuando le decía, ¿podés ver mi plan? ¿podés ver el equipo de datos que armamos? ¿podés ver los profesionales que hay atrás? No importa, no importa, ya tenés voto, vimos que me di muy bien, vos vení conmigo, un cargo, ¿un cargo de qué? ¿Qué es esto de la obediencia de vida? Que le damos un cargo a un directivo para que después me vote todo. Pero Peñarol está en un momento que es crucial cambiar. Y los socios, los que acompañan a la generación, los que nos presentamos a esto, estamos decididos a decir, listo, hasta acá llegamos, necesitamos un cambio. Ese cambio lo propone la generación. ¿Y cómo sería la presidencia de ustedes en caso de no obtener la presidencia? El día uno trabajando. Si hay un componente totalmente distinto al otro, es muy difícil unificar. ¿Cómo se unifica la presidencia de ustedes con otros si ustedes no son los ganadores? Primero, a mí personalmente me tiene que sacar la policía de trabajar para Peñarol. Yo voy a ir porque amo al club, de una forma que no necesito hacer una encuesta para saber si me presento y no necesito casarme con una gloria para decir que si la gloria me dice que sí voy o no voy. Yo quiero laburar por Peñarol, yo y toda la gente que me rodea. Por supuesto que vamos a ocupar el lugar que corresponda, el lugar que nos den los socios. Si los socios nos dicen, está muy lindo tu proyecto, muchos profesionales, bla, 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 pero yo quiero más de lo mismo, que es una especie de voto emocional, porque de racional no tiene nada, iremos al lugar que nos corresponda. ¿Votar a Damián que no tiene nada racional? Y no. No, es emocional el voto a Juan. ¿Por qué? Porque es el que nos gobernó los últimos 15 años. Y si me dijera, llegó acá con una receta nueva y que nos va a decir, ¿saben qué, muchachos? Me equivoqué en esto, en esto, en esto, en esto. Otra cosa que descubrimos, la ausencia absoluta de mea culpa. Toda la culpa la tienen los demás, ¿eh? Hablas con uno y la culpa es de él, la culpa es del otro. Nadie es responsable. Ah, la culpa nunca la quiere nadie. Nadie. Y los nuevos, tipo Ruglio, ¿no merece una vez la presidencia? Nuevo. Nacho hace nueve años que está en el club. El contador de Peñarol es de Nacho. El delegado del AUF es de Nacho. Nacho es consejero. Menos si te pregunto por el barista, entonces. Es el secretario general actual del club. Por eso cuando veo, digo, a ver, el 6 de diciembre me voy a sentar en la misma mesa con ellos. Pero son los vendedores de cigarrillos vendiendo respiradores artificiales. Son los que hicieron esta actualidad de Peñarol. Y por eso hay una ausencia de diagnóstico. Creen que el problema lo tiene otro. Y son ellos mismos los que hicieron en el club. Si vos mañana soy opositor, opositor, entre comillas, para hablar horrible en Peñarol. ¿Opositor a quién? ¿A Peñarol? Yo no. Pero si mañana estás en otro lugar y no te pudiste hacer un espacio en Peñarol para trabajar, para probar, como dijo Gastón Tealdi, que logró, porque Gastón entró por Ruglio. Si no lográs, entonces es tu incapacidad de haber formado una especie de lugar donde puedas aportar. Y después está la incapacidad de Juan Pedro de haber institucionalizado una buena oposición que fuera una propuesta real para Peñarol y un grupo propio de él que pudiera tener un continuismo no con la figura de él. La figura de Juan Pedro, la figura de Nacho y todo, ya genera ripidez. Y el club no se puede seguir permitiendo esta lucha de sunitas y chiditas. Guillermo, ¿vos pensás que todas estas figuras que utilizan varios candidatos, Caso Aguirre, Caso Bengochea, Cedrés, son utilizadas porque en algún momento algunas consultas que se hicieron con los socios daban que la imagen del dirigente no estaba bien? ¿Pero cómo va a estar bien la imagen del dirigente? Por eso vos no lo hacés tampoco en tu plataforma de poner un nombre arriba de la mesa. Pero, Rodrigo, ¿cómo voy a poner un nombre arriba de la mesa si soy una fracción de Peñarol? El que gane en Peñarol no va a ganar más con un 30-35%. ¿Cuántos cargos son? Son cuatro. ¿Cuatro? O sea, mañana gana Damián y que es hoy el favorito para mucha gente. Llega con cuatro. Llega con cuatro. Hay tres listas que tienen candidatos. Claro, o sea, que sea con minoría. Es que ya sabemos, las encuestas que hicimos todos, cada uno por un lado, ya sabemos que el ganador no tiene mayoría. Entonces ya arrancás mal si vos estás diciendo, yo voy solo con este. Ya me metés un problema el seis con la gloria de Peñarol. Porque ya lo vimos acá ahora de mañana. Bengochea técnico, no. Entonces, ¿qué pasa si Juan no gana? Ya le va a decir que no a... Es que si Damián gana con cuatro y él quiere a Aguirre y los demás que son siete no lo quieren a Aguirre. Por eso, ¿cómo vamos a definir? No, la política partidaria no puede definir las cosas que son ingredientes del club. Eso lo eligen los dirigentes, es en la mesa de consenso. Entonces, cuando se nos promete unidad y escuchar a todos, es una mentira. Si ya definiste todo. Ya que estuve hablando de porcentajes, dicen que van a votar alrededor de 11.000 socios aproximadamente, es lo que se calcula. Es una elección rara. ¿Con cuántos votos se tiene un cargo? ¿Lo han sacado ustedes? Sí, claro. A ver, tenemos casi 23.000 habilitados para votar. Es la primera vez, por el protocolo del Ministerio de Salud Pública, que lo tenemos que hacer en tres lugares. Para mí, mal elegido el campeón del siglo. Hay mucha gente que no es como nosotros, que podemos ir en nuestro auto. Hay gente que tiene que buscar transporte. Podríamos haber protegido al socio y la participación popular, trayéndolo más acá. Y entonces, está el tema de la pandemia. También es verdad que hay una franja etaria que se está cuidando con razón. Vivimos en una época particular. ¿Se calcula a 11.000 socios que votan? Porque siempre vota el 50% de los activos. ¿Y entonces con cuántos votos? Con 1.000 votos, 1.100, 1.200 votos tenés un consejero. Si con 11.000 tenés 11 lugares, 1.000. Con 1.000 tenés un consejero. Entonces, sabiendo ya que el club no va a tener un presidente mayorista, estos que están haciendo el resto de las listas, de ya definir un paquete innegociable, casarse, hacer campaña, ves en los Spots con Pablo, hoy dice la nota del observador de Juan, nosotros los que estamos afuera y queremos un cambio radical en el club, decimos, lo vamos a sacar en la misma trampa. Está bien, pero el 6 de diciembre, el 6 de diciembre, si te eligen como presidente, tenés que empezar a laburar y tenés que tomar decisiones. Por supuesto. ¿Vas a seguir Saralegui o no? Por supuesto. ¿Comparera sigue siendo Saralegui el técnico de Peñarol? Hay que ver cuando vence el contrato, cómo le fue en el clásico. O sea, para vos el clásico es determinante. No, no, tanto como determinante. Si Saralegui le gana el clásico a Nacional, ¿puede seguir siendo? El día antes. Claro, porque con esta postergación de fechas... Sí, pero igual nosotros el Consejo Nuevo empieza a trabajar... Y una pregunta. Muchos han criticado los cambios de técnico permanente que han tenido sin dar tiempo. Porque no sabemos... Pero precisamente, Alberto, el club no sabe a dónde va. No creen en los proyectos. Ninguno de los... ¿Qué es el día de proyecto largo? Proyecto, pero a medirlo. Porque vos no podés sostener un proyecto de tres años si es un fracaso de tres años. Lo tenés que medir y tenés que comunicar qué estás midiéndole a ese técnico. Para que nadie se sorprenda cuando lo eches. O todo el mundo me prende a fuego cuando lo eches. Porque no, mirá, pará, Varela. Dijiste que tal y tal objetivo era. ¿Usted hubiera echado a Forlán? No lo hubiese traído. Y el tema económico... A ver, porque todos dicen no hay que poner plata en Peñarol, pero todos ponen. Puso Damián y puso Baristo ahora. Pero si lo gestionan como un almacén, ¿cómo no van a poner plata? Tenemos un club que tuvo ingresos por 63 millones de dólares en dos años. Sí. Gastando 3 millones de dólares por año, te queda plata. ¿Sí? Peñarol tiene un pasivo de 23 millones de dólares. Ahora lo bajamos un poco con la venta de Pellistri. Debemos 20 y pico del estadio. O sea, ya debemos 50 millones de dólares. Al plantel no le pagamos. Ahora sí nos pusimos un poco al día, pero tenemos jugadores refinanciados a cuatro años. Le debemos a la familia de Juan Pedro 12 años de pagos para adelante. El club es un desastre. Entonces, lo primero que tenés que hacer es... ¿Cuánto se le debe a la familia de Damián? El presidente creo que va a hacer, Barrera, una conferencia pública para mostrar los números. No sé si la va a abrir tanto. El día que nosotros estemos, el socio va a tener en tiempo real, con plataformas tecnológicas, que es nuestro fuerte, toda la información del club en tiempo real. El socio, la prensa y lo que fuera. Basta de suposiciones, de estar mendigando información, porque el club es de los socios, no de los dirigentes. Pero vos decís 12 años para adelante. Está refinanciada para 12 años. Y con jugadores también. Tenemos una cantidad de garantías del club. Los fideicomisos a las financieras, que es donde más plata le demos, están contra garantías que son muy buenas, que son las cuotas de los socios, las tarjetas, visa, master, oga, las que fueran. Es una plata 100% cobrable. Tiene riesgo cero. Yo quisiera prestar plata, sí. Ahora, la generación lo primero que dice es ningún dirigente va a poder prestar plata. ¿Dónde se vio que el que gestiona presta plata para esa misma gestión? Después me endeuda el club y yo tengo el derecho de suponer... ¿Quién motivó estas decisiones? Varela, ¿estás de acuerdo que un presidente de un equipo grande tiene que estar permanentemente presente, dedicarse exclusivamente a eso? En este momento de Peñarol es casi una dedicación full time. Bien. Guillermo, que termines bien el cumpleaños y que tengas una muy buena elección. Gracias por estar y mucho éxito. Gracias a ustedes. Gracias, señores. Guillermo Varela, candidato a la presidencia por Generación 129.